Fíjate, una sintonía de una serie que yo me vi de un tirón en un maratón, Breaking Bad, dije, venga, tengo unas semanas, me voy a poner los seis temporadas o siete. Yo también llevaba tiempo negándome a verla y al final la vi en, creo que una semana o cosa así, dos fines de semana, como vienen ahora. Yo también lo hice así, de aquella manera, y a ver, no me arrepiento de haberla visto. En 40 días puedes ver prácticamente todas las series. Bueno, en 15, que dura una cuarentena obligada, ¿no? Yo creo que te da tiempo por lo menos a cuatro. A cuatro seriales enteros. Yo creo que deberían empezar ellos, Juanma González y Dani Palacios, y luego yo os digo las que yo pienso o recomendaría para los oyentes, sobre todo por el criterio que te he dicho antes, Federico, series que ya han emitido un par de temporadas y que la tercera, la cuarta o la quinta se va a estrenar en breve. Entonces, de esa manera, nos ponemos al día. Pero me interesan mucho vuestras recomendaciones. Hombre, todo lo que podamos decir al final va a caer en saco roto, porque lo que va a ver la gente a partir de dentro de cuatro o cinco días va a ser la tercera de élite. Que no somos el perfil de ese público, pero eso es una verdad con un templo, os lo anticipo. Bueno, los chavales que te vienen a que estar en casa, no por ahí... Exactamente. En los parques, en los parques, en las terrazas... En la oportunidad perfecta de ver élite, de ver esta mierda me supera. Pues hago un llamamiento a Netflix para que la estrenen ya, que adelanten el estreno a élite. Claro, si la tienes montada de preparada, que la saquen ya. Digo de corazón, ¿eh? Llamé el ministro de Sanidad, aunque probablemente está ya contagiado. Pero luego la cara de pánico que tiene, a lo mejor es por el Consejo de Ministros. Que ya está diezmado. Está como cuando hay un atas en el metro. Están ahora haciéndoles una cata de virus. Una batería de... No, si lo que tienen que hacer es una cata de la salud mental. Entonces nos quedábamos sin gobierno y esto mejoraría. La serie esa se llama Justicia Poética. Sí, sí. Sobre lo que está saliendo ahora. Sí. Élite, para acotar, es para un público concreto, pero hay que decir que es subida de tono, ¿no? Subida. Sí, la has visto tú. Yo te he preguntado siempre a ti si se la podía dejar ver a mis hijos y Dani fue tajante. Dijo, a la pequeña, ¿no? No. El mayor tiene quince y las puertas al campo ya no se le puede ver. Sí, público objetivo, sí. De quince para arriba es esa serie. Pero hay tríos, ¿no? Hay relaciones incestuosas. O sea, se da todo lo que no hay que enseñarles. Sí, pero a un chaval de quince años todo eso ya no le va a asustar. No, 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 eso seguro. Pero a mí sí. A mí también. Bueno, pero tú sabes que es que hay muchas cosas que no se pueden ver ni en familia ni en pareja. Vamos. Eso también es verdad. Totalmente. Eso es esencial. Es verdad. Hay cosas que en pareja no se pueden ver. Es verdad. De acuerdo. Y luego dentro de dos semanas en realidad va a salir el gran pelotazo de Disney Plus con la serie de Mandalorian de Star Wars que hace tres meses fue un absoluto descontrol en redes sociales porque se estrenó en Estados Unidos. Aquí no, porque no había llegado a la plataforma. Pero vamos, Disney sale con todo el armamento de mil películas clásicas, modernas, series de televisión de nueva factura dentro de quince días y esto es un hito. Y todo el universo Marvel también está metido en Disney, Star Wars, todo está en Disney. Las series de Marvel que van a hacer, todo eso pues va a ser una revolución dentro de aquí a quince días y más con la gente en casa metida y viendo series y televisión. Eso está claro. De Mandalorian es una serie de dibujos animados, ¿no? No, no, no. Exacto. No, no. Es una película de Star Wars hecha serie de televisión con todas las consecuencias. Yo es que ni he prestado atención. No me interesa nada. Es donde ha salido el famoso Baby Yoda que se ha hecho tan famoso en las redes sociales. Ya lo sé. ¿La habéis visto ya? No. Yo no la he visto. Yo soy el único que no la ha pirateado. Yo tampoco. Porque espero hacerlo legalmente. Sí, yo también soy un poco. Somos un poco pringados, pero... Ya es un... Sí, porque además seguro que si alguien nos vigila es a nosotros. Es verdad. Eva Barceló en Twitter coincide con vosotros. Dice que es una de las que quiere ver. O sea, tú te quedarás con estas dos. Tú vas a hacer cuarentena. No, no. Yo elite no. Yo lo he dicho por el fenómeno social que está ahí. Pues mira, me acabo de enterar con retraso de que han puesto la tercera de Baron Noir en HBO. Excelente. Yo he visto, estoy viendo la segunda. Hay que decir que es muy cruda, pero no porque sea muy fuerte en términos, sino porque moralmente estás viendo la corrupción política. Sí, descarnado. Te das cuenta que es igual, porque es que Amárs es un tío del PSOE. Es una mezcla entre Juan Guerra y Roldán. Pero clavao. Hay un biotipo de político socialista europeo. El Baron Noir. La peli está muy bien y al mismo tiempo es desoladora porque dice, bueno, con esta izquierda es imposible que esto salga adelante. Claro, pero los que salen de la derecha tampoco es que sea muy bueno. Me he visto en favoritos porque la habéis recomendado vosotros y es una de las que tengo. La primera temporada era extraordinaria. La segunda he visto... ...de esa serie es lo descarnada que es, es decir, no pide disculpas por absolutamente nada, ni da coartadas morales, ni nada de eso. Te encariñas con los personajes porque te puedes encariñar con ellos a pesar, pero no hay un esfuerzo por parte de nadie en que lo hagas. De modo que yo creo que es por eso lo que le hace un poquito especial. La que llega a presidenta es Lucía Figar. ¿Se parece? Lucía Figar es más guapa, pero se parece muchísimo. Claro, tiene esos rasgos a lo mejor también un poco masculinos. Masculinos, guapa, muy alta. O sea, es que es... Esa voz que tenía. Sí, sí, sí. Dani, las tuyas. Pues yo a los chavales, sobre todo los chavales, para que se queden en casa y nos hagan, les recomiendo, por ejemplo, Locan Key, la podían ver perfectamente, es una serie para adolescentes, basada en un cómic de Joe Hill que está muy bien. Es una serie en la que los chavales van a entrar en el primer capítulo. Una serie que han estrenado hace relativamente poco, que es muy cortita, de siete capítulos de 20 minutos, que se llama Esta mierda me supera, que también es muy divertida, también está enfocada en un público adolescente. Es una película de Carrie, la chica de Rosa del cine adolescente de los 80. Yo he visto vuestro anuncio y me ha convencido. Pero ¿cuándo empieza a levantar? Porque llevo dos capítulos y no se ha hecho super heroína todavía. No, 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 es que no se hace super heroína. No es ese el estilo, al menos de esta primera temporada. No, 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 pero se ve muy bien, es una serie... Es blanca. Sí. Sí, bueno, no tanto. ¿También 12 años, 13? De 13 para arriba, digamos. No hay problema, no es demasiado, no es escatológica, aunque tiene un par de golpes de efecto, pero no es la tónica de la serie. De hecho, es muy tierna en el retrato de los personajes. Destaca ahí. Y luego, es la oportunidad ahora mismo de todas esas series clásicas que la gente no ha podido ver, porque no ha tenido tiempo, pues ahora no tiene excusa. O sea, no solo ver series, sino también leer, pero la gente que no había visto Breaking Bad, The Walking Dead... Los dos, Narcos, The Wire, Narcos, los primeros capítulos... Perdidos, incluso Twin Peaks, pues harás el momento ideal para ver todas esas series. Retorno a Eden. Retorno a Eden. Estaba yo pensando el otro día, digo, esa serie australiana maravillosa, con jodridos. Está en YouTube, Retorno a Eden, está en YouTube, Federico. La película está bien. La película, confieso que me la perdí porque salió en lo más profundo del verano, pero oí muy buenas cosas de ella, es decir, que era tal cual una... Sí, que ella hubo una visita que vino de la reina, y entonces ahí todos se vuelven locos, que es lo habitual. Exactamente, que estaba hecha por los mismos y que la película funcionaba perfectamente. The Crown, The Crown, si no se ha visto. Luego acaba de salir una peli de Mark Wahlberg en Netflix, porque ya sabemos que Netflix ya hace películas con directores de cine que dicen, esto no me lo saca la Paramount, por ejemplo, vamos a Netflix. Y Netflix te saca el fajo de billetes y ahora mismo te hace la película. Y Spencer Confidencial, que es la peli, pues es una de Mark Wahlberg, detective privado, tiros... Bueno, a mí me recomendó Juanma, y la he visto entera, la acabé de ver anoche, la 000, que es el equipo de Gomorra con el guión de Sabiano y tal. ¿Cuál es el problema? El problema es que tiene mucho dinero. Es decir, Amazon, que está empezando, ha metido tanto dinero que no les basta con México, que está muy bien, y con Calabria, que está muy bien. Ha tenido que meter el trasfondo y tal. Hasta hay un capítulo con una complacencia hijadista que es como para coger a Amazon y no comprar más si no fuera necesario, pero lo es. Pero, estúpidamente alargada, es una serie para 5, 4, 5 capítulos, que tiene 8, que es un achaque muy común. Ahora, los dos primeros capítulos son absolutamente extraordinarios. La producción, la imagen que tiene es de una calidad. Bueno, ese México de noche, esas luces del horizonte de México, en esa persecución con los chavales, capítulo 4, 5, no sé. Bueno, a mí me... En el videobloc, a lo Michael Mann estaba rodando todo eso. Un poco Michael Mann. Bueno, y hay una cosa, todo lo del mar, a mí el mar me da miedo, porque yo soy de monte y tal, pero mi mujer, como es de isla, qué bonito, y es verdad. O sea, está, además, en un barco, que es la primera vez que yo lo veo, que no tiene barandillas. Bueno, el barco, porque es la historia de 5.000 kilos de cocaína, que compran unos tíos en Calabria y que compran en México, y hay que llevarla. Y entonces todo, el personaje, digamos, es la cocaína. Bueno, todo lo del mar es impresionante. Le sobra el desierto, es decir, le sobra dinero, porque se ve claro. El desierto es muy tal, pero no pinta nada, porque lo interesante es la intensidad en México y la intensidad en Italia. Ahora, si no han visto Gomorra, es el momento de ver Gomorra. También, sí. Los tres años. O Sicario 2, que es del mismo director de los dos, tres capítulos principales de la serie, que es una peli bastante decente de acción. Sí, 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 la vi. La segunda mejor, ¿no? La segunda es casi mejor. Sí, es casi mejor, sí, es cierto. Por lo menos tiene un poquito más de acción. La primera era un poquito más presentación de todo lo que ocurría, la segunda era una película de acción directa sin tantas concesiones. Sí, está en YouTube, lo estoy confirmando. Retorno a Edén. Son solo cuatro capítulos, Fédrico, pone Retorno a Edén en YouTube. Y es como las películas estas de Antena 3 después de comer. Sí, o sea... Esa mujer devorada por los... No lo cuentes. Pero ese es el primer capítulo, que la devora a los cocodrilos. No lo cuentes, pero si eso es un cebo. Es una maravilla. De hecho, se lo voy a poner a mi hija. Pues yo la vi de pequeño y estoy... Vamos, esa es de las series que me marcó, Retorno a Edén. Perdona, yo vi una de arenas movedizas de niño y entre esa y el cebo lo pasé fatal. Bueno, ¿qué dicen los oyentes? Por ejemplo, J. Larraz habla de los soprano. Melquiades y Paco Peco 24 dicen que podemos ver, Peaky Blinders y Homeland. Y aquí hay que darles la razón en el sentido de que las dos tendrán... Bueno, Peaky Blinders no es... No sé si está confirmado el estreno de la próxima temporada, pero Homeland sí, ya se puede ver. De hecho, la última, por fin, se despide la gente, Carrie. Berlín Oeste, Marvelous Miss Maisel es otra de las que recomiendan. Fíjate que a ti no te ha gustado nunca esa. No, yo la empecé y la dejé. Romeo Spain, cita, cuéntame. Anda que no tienes aquí para... Y además le echamos una mano a Emanuel y compañía que hace falta. Santiago Machohoff, Breaking Bad, con ese criterio del que os hablaba, de los estrenos que se producirán, El Cuento de la Criada parece que va a estrenar en octubre de 2000, en otoño de 2020, va a estrenar la cuarta temporada y parece también que definitiva. Ozark es una serie oscura que se pasa en Netflix, ha habido dos temporadas, la segunda ya divagaba, yo creo que la tercera le va a ocurrir lo mismo, pero la primera es muy apetecible, muy recomendable. Si quieren ver cosas ya para presumir, las minorías selectas que siguen radio y libertad digital, las series de la Europa del Este, la que hizo HBO, que hizo cuatro o cinco, en cuatro o cinco países, y las que ha empezado a hacer Netflix, que son extraordinarias. O sea, ¿cómo es el mundo postcomunista? Cada país tiene un nombre. El de las de HBO es The Pact, el Pacto, que es sobre un periódico. Está Balea Muta, que eso es en las fronteras. Es que hay uno que se llama Borderland. Sí, Borderland, sí. Borderland. Bueno, pero las películas del Este, además una te encadena a otra, dice, si ha visto esto, le gustará, que es lo que más me gusta de las plataformas, que una cosa te lleva a otra y te podías pasar toda la vida. Yo entre Filmin y Flixolet me paso la vida haciendo largas listas que luego tengo que ir borrando porque es que no puede ser. Hay un reportaje sobre el tiempo que pasamos eligiendo la serie que vamos a ver. Bueno, ya termino. A mí casi me gusta tanto como ver la serie o la película. Sí, a ver qué es lo que hay. Termino mencionando The Wood Fight, que tampoco has entrado nunca en ella. No, no, reconozco que es buena. Lo que pasa es que no, se ha tornado en base. Good Wife. De Wood Wife sí que sigue esa. Maravillosa. Es que John Amargulis. Y luego, en esa línea de recomendar a los chavales, el 3 de abril, Netflix estrena la cuarta temporada de La Casa de Papel, que también tiene mucho éxito. Éxito mundial, pero mundial de verdad. Sí, sí, sí. Éxito incomprensible. Bueno, por tantos éxitos. El mundo es incomprensible. ¿Tú crees que es normal que tenga éxito el socialismo? Y ahí lo tienes. Tienes razón, sí, sí. En fin, última pausa. Es la mañana de Federico.